Hola, mi nombre es Juan Jesús, soy la persona que representa a bodegas Ladrón de Guevara y vamos a proceder a la cata de un vino de autor, de un vino de alta expresión, elaborado de los viñedos más viejos y de las cepas que tienen menos de cuatro racimos. Está vestido en una botella tronco cónica, anti-V, para que no le afecte los rayos solares. Su caída es muy densa, este canto del glicerenol es muy grave debido a la cantidad de glicerina que describen sus arcos de sillería. Su color es de doble capa, es impenetrable este color, debido a la cantidad de atocianos que le ha aportado ese estrés hídrico. El nariz es un abanico, un abanico es un mosaico de aromas que está concentrado toda la rioja, la ves aquí. Dentro de una botella de vino no solo está el vino, sino todo lo que ha ocurrido dentro de un año y lo que ha ocurrido está perfectamente definido aquí. En boca es sumamente delicioso, atractivo, sus taninos son muy amables, cariñosos, incipientes, cremosos, aterciopelados. Su retrogusto, su posgusto es muy muy largo. Aconsejamos comerlos con carnes, sobre todo con asados y también aconsejamos degustarlo a una temperatura entre los 14 y 16 grados. Que lo disfruten. Salud.